Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres, conduce al pequeño macho Montes a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comida. Si yo defiendo las marías de esta historia, pues tengo que defender los sabores, tengo que defender las abejas, tengo que defender las floraciones. Aquí en España hay ocho mil géneros distintos de plantas. En Alemania hay dos mil quinientos. Son ocho mil cosas distintas que podemos hacer. Obviamos o despreciamos o desidia o insidia de lo que tenemos y nos creemos que con producir mucho, pues somos todos muy felices y muy contentos. Digamos que lo que tenemos que seguir con la naturaleza. Entonces, al ritmo que va la naturaleza, ir nosotros, recede en ese sentido. Son los versos de su nuevo poema. La gente también lo que está buscando es diversidad, es sabores. La pera roche de Portugal, que es una variedad tradicional de invierno, pues mueve el 1,5% del producto interior bruto de Portugal. Una variedad tradicional. Una variedad tradicional que necesita cámaras de refrigeración. En la casca derecha, en el norte de Burgos, un pueblo con 154 habitantes que han recuperado sus variedades tradicionales, se hacen la feria de la cereza y en ese día venden nueve mil kilos de cereza. La forma de propagar los árboles frutales es a través del injerto. Entonces, claro, vemos los árboles viejos. Quien es que ir a coger una rama nueva y re-injertar. Yo respeto a cualquiera que haya tenido que luchar y clamar por su dignidad, su propia dignidad. A esos los respeto más que a los seres afortunados, que todo lo poseen desde que nacieron y que luego jamás se lo arrebató nadie haciéndoles pasar. Tremendos sufrimientos. Me llamo Eduardo Perote. Soy agente medioambiental. Tengo 33 años y llevo así implicado en todos estos afanes de recuperación como unos 15 años. Estamos en Piñel de Abajo, en plena ribera del Duero, siendo considerado el pueblo de los mil cerezos, los mil almendros y los mil parcelarias en aras de que las tierras tienen que ser más grandes, tienen que producir más, las maquinarias tienen que ser más pesadas, más potentes, los rendimientos tienen que ser mayores. Yo es que también le he dado muchas vueltas. He nacido en Valladolid. Hasta los 18 años he vivido en Aranda. Después fui a Almazán, a una escuela de capacitación forestal en Palencia, a la que estudiaba la ingeniería técnica. Me saqué la oposición de agente medioambiental. Me fui a Ávila. En la Sierra de Gredos he estado en cuatro comarcas forestales distintas. Y hasta hoy, que casi donde no he estado es en casa. Yo digamos que no he tenido esa ruptura que haya podido tener otra gente que haya estado mucho tiempo en la ciudad y un día se vuelven locos como Don Quijote leyendo libros y deciden cambiarlo todo. Yo no he pasado eso. Yo siempre he tenido mi vínculo, pues con con la tierra y también digamos que de esa manera soy como el principito, amante de las cosas pequeñas. Entonces yo, por ejemplo, cuando estudiaba la ingeniería en Palencia, yo me iba a hacer prospecciones a los pueblos de al lado de Palencia a encontrar variedades de frutales. O me recorría la zona del río de las huertas de Palencia y me ponía a hablar con los hortelanos y a sacar una y saqué una colección muy grande de variedades de pera. Y aquí me ponía yo a hacer mis ensayos de esqueje, de siembras, de semilleros. Primero empecé con toda la gama de lo forestal y luego ya pasé a la hortícola y ahora ya un poco atrapado más por el mundo de las flores, pues en aras también de hacer publicaciones. Estoy preparando un libro de plantas melíferas y luego también estamos preparando otro, tenemos una publicación de alubias y de tomates. Estamos recuperando las variedades tradicionales de los frutales, de cerezas, de ciruelas, de higueras. Y como los frutales cuesta mucho mostrarlo y enseñarlo todo el patrimonio en poco tiempo, pues también decidimos mostrar 400 variedades de tomates, de alubias hay unas 50. Luego también me gustan las leguminosas antiguas. A raíz de una cosa hemos recuperado otra y sin quererlo, pues nos pusimos a recuperar las abejas, los antiguos colmenares, los antiguos romerales. Estoy dando mucha importancia a las variedades tradicionales de los ajos. Y luego lo hemos ido todo ilvanando a través de jornadas formativas, pues jornadas de fruticultura, ya vamos por la décima edición, jornadas pueblo, ya vamos por la jornada número 12. A nivel de afluencia, las jornadas prestamos en torno a unas 350 personas, 400. Todos los cursos y todas las charlas, todo lo hacemos gratuito. Aparte de los ponentes, también traemos música, teatro, digamos pues que por un lado estén los niños divirtiéndose y por otro lado los padres despreocupados absorbiendo información. Si la gente quiere recuperar las variedades, lo que había en la zona, pues es muy fácil, es ir a ver los árboles vetustos, a ver los frutales antiguos, pues ahí es lo que queda. O ir a hablar a los centros de mayores, a los geriátricos, a las residencias de la tercera edad. O parar el coche y ver a un hombre en la huerta y preguntarle, ¿y estos tomates qué tal son? Y él te dirá, pues que muy buenos. Y tú ya le dices, ¿y estos tomates le siembra a usted? Y dice, ah, pues sí, le siembro yo. ¿Y estos tomates le sembraba también su abuelo? Ah, pues sí, le sembraba mi abuelo. No hay que ir de pedante ni de prepotente, sino que hay que ir con generosidad, con armonía y por ahí se empieza a recuperar las variedades tradicionales y encuentras pues variedades verdaderamente pues muy peculiares, muy interesantes, anécdotas. Entonces toma estos tomates que cuando a todo el mundo se le morían los tomates, estos tomates son los únicos que no fallecían. O estas alubias que valen muy bien para secar, o estas que son más trepadoras, o estas que van muy bien para verde, pues cada cosa en su lugar y te das cuenta que toda esa diversidad tan grande lo que son es una cantidad ingente de oportunidad. Luego ocurre una cosa, es como el dinero trae al dinero y las variedades atraen a las variedades. Y yo tengo muchas variedades, no porque haya ido a 400 casas distintas a encontrar 400 tomates distintos, sino porque yo he empezado con las variedades mías y las variedades mías sin quererlo han traído más variedades. Y de tal forma que aquí cuando hacemos las exposiciones de los tomates, pues todos los años aparecen 10 tomates nuevos. Es clave la generosidad y mostrar las cosas. Es decir, para lo que hablábamos antes, para recibir tienes que dar, tienes que ofrecer algo. Es lo que provoca la globalización, o lo que podríamos llamar la globalización. Ves una huerta, ves todas. ¿Por qué? Porque todos tienen los mismos tomates, todos tienen las mismas cebollas, las mismas lechugas, porque todos han ido a comprarlo al mismo sitio del mercadillo, al de Roa, que viene con la planta, y todo es igual. Se han perdido todas aquellas ferias de cercanía, de proximidad, de productos locales, de la gente donde llevaba sus productos frescos, pues era ahí donde encontrábamos las cosas dispares, variopintas, lo que nos seducía de ese propio territorio, porque el territorio no son sus gentes o el estilo románico de la iglesia, sino también sus alimentos, sus variedades, sus peculiaridades. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en Ribera del Duero, que están las tierras superlabradas y supertratadas, que parece que viven las viñas en una burbuja de cristal? Pues que los enólogos, cuando se ponen a hacer vino, se dan cuenta de que hay muy pocas levaduras en la piel de la uva, y entonces tienen que recurrir a levaduras artificiales. Entonces, si por un lado recurrimos a levaduras artificiales y por otro lado estamos hablando de que prácticamente el 99,9% de la uva que se coge aquí en Ribera del Duero es tempranillo, pues entonces, mismas levaduras, misma variedad de uva, pues mismos vinos. Es decir, bebes un vino, bebes todos. La diversidad es la que te permite esa oportunidad a tener productos muy distintos y muy dispares, y es ahí donde nosotros, utilizando las parcelas, los terrenos que por su dimensión o que son muy pobres, pues la agricultura les desecha, porque no son vocacionales para una agricultura intensiva, para poder meter un gran tractor, pues es donde, en esos espacios, es donde estamos recuperando todo este patrimonio. La vuelta al campo va a ser, pues, constante y lenta. Mucha gente termina una charla y se acerca para preguntarte que dónde venden un pequeño pedacito de tierra, para tener su espacio, para poder cultivar sus cosas. Eso es la verdadera revolución o la verdadera vuelta. No es que sea la vuelta del pueblo, de la ciudad al pueblo, sino la vuelta de la persona a la tierra. No la vuelta del que se cansa de pisar acera y lo que quiere ahora es pisar charcos. Lo que te das cuenta es que hemos perdido la fábrica de las manos, hemos perdido los conocimientos para hacer cosas, entonces lo que hace falta es lo que hablaba, empoderar a las personas. Lo que hace falta es crear empleo, y muchas veces se crea empleo con muy pocas cosas. Hemos hablado antes de lo importante que es la generosidad, pero otra cosa que es muy importante y lo tendrían que hacer los políticos, y no cuesta dinero, es el derecho a producir a pequeña escala. Si quieres vender la leche, tienes que tener unas infraestructuras como García Vaquero. Criar unos cochinos y vender la matanza de esos cochinos, tienes que tener unas instalaciones como Campofrío. Vamos a ver, estamos locos. Te vas a cualquier sitio de Francia o de Holanda, pues tú ves, están ordeñando a los animales, y al lado del ordeñador, con un pequeño tanque de leche y cuatro cosillas más, pues está haciendo queso y está haciendo yogures. Pues eso, eso es impensable aquí. Aquí en este pueblo, si hubiera una normativa de derecho a producir a pequeña escala, o que se permitiera, pues del día a la noche tendríamos cuatro pequeñas bodegas funcionando. ¿Por qué? Porque son gente que lo han intentado, pero ¿qué es lo que ocurre? No pueden porque la legislación les achicharra por todos lados. Si las instituciones favorecieran la agricultura ecológica, están favoreciendo una gente más formada, y la gente más formada es la que emprende, porque aquí todo el mundo siembra cereal, se cosecha, y se pierde a la vista de dónde va el producto. Pero en cambio aquí, la gente que hay de agricultores ecológicos, han hecho muchos más cursos, y nos encontramos pues que hacen, tienen un molino, tienen una fábrica de macarrones, hacen su vino, hacen su mosto, venden sus legumbres, con lo que tienen se sobran y se bastan. Es decir, donde hay una agricultura convencional, entran tres agricultores ecológicos. Vamos, yo tampoco pienso que haya que decrecer. Yo voy a la naturaleza y esta hierba pues dentro de unos días estará más alta y así, y crece lo que tiene que crecer, pues poco. Vamos, yo recuerdo a Julián Guita cuando decía que había que crecer al 0,1% o al 0,16%, pues digamos que es lo más sensato que he oído en ese sentido, digamos. Es que es lo justo lo que hay que crecer, porque la gente se cree que creciendo al 4% pues se crean muchísimos puestos de trabajo. Pero es igual, si aunque crezcas al 10%, como ha crecido China, ¿qué trabajo se crea? Si son trabajos precarios, si son trabajos para hoy, para luego dentro de unos años tener una crisis económica en un año que se desaparezcan dos millones de empleos. Entonces, digamos, no tiene sentido. Consejos vendo para mí no tengo. Intentar hacer una actividad económica y vivir del campo pues es verdaderamente complicadísimo. Entonces, pues a toda esta gente que quiere volver a los pueblos, pues que empiecen en el pueblo donde era su padre o su madre o su abuelo o su abuela. Tampoco hay que cogerse la maleta y el autobús de la regional y hasta donde se acabe el billete, sino poco a poco. Buenas tardes, me llamo Eduardo Perote, soy agente medioambiental y me gusta sembrar diversidad. Si nos entráramos a definirnos y de cómo me definiría, pues como militante de la vida. Una vez, cuando eran aquí las elecciones municipales y nos presentamos, pusimos una pancarta con una sábana que ponía estamos aquí porque tiene que haber de todo. Y es lo que hacemos, por lo menos que lo que haya no se piada. El gallo es pene de senco, es una variedad tradicional de gallina. No, 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 no.